Si de nuestro país fuera el presidente, siempre fiesta y canción, para toda la gente, todo, todo amor. Si que te gustaría solo guitar y voz, a cantar y bailar, ya no vería más. Si fuera el presidente, una mujer llorar, y un niño triste, solo paz y amor. Si que te gustaría, sin armas, sin maldad, una fraternidad...